Cámara La Raza, ¿cómo andan? Soy X Castellanos, el diablito, señoras y señores, tengo el gustazo, el orgullo, el día de hoy de presentar a esa, a la promesa femenil del regional mexicano, señoras y señores, Adriana Ríos, ¿cómo estás, mi Adri? Saludos, muy bien, aquí es de, soy de Tijuana, pero desde Ciudad de México. Oye, perfectísimo, fíjate que era, era algo que estaba leyendo ahorita, vamos a platicar en un ratito más, pero antes, por favor, háblame de tu primer álbum contundente, por favor, para que la banda sepa qué tranza. Pues mira, este álbum es un álbum que salió hace más o menos un mescito y medio, dos meses, trae diez temas que son de mi autoría, para, me gusta recargar mucho que yo soy compositora, y de ahí, este, este álbum sale el focus track, el track que es el, el fuerte disco que se llama La que sigue de mí, entonces que ahorita ha tenido, pues, buenas respuestas, está muy padre la letra, entonces, es lo que traemos ahorita. De hecho, fíjate que acá la tenemos también, en la parte de atrás, ¿no?, para que la banda pueda estar checando también el video, este, bueno, ahí se alcanza a ver, ahí está, para que la banda vea, y, este, en redes sociales, ¿verdad?, también, ahí, este, antes que nada, también para que la banda sepa dónde te pueden seguir. Pues mira, me pueden buscar como Adriana Ríos Music en Facebook, Adriana Ríos Music en Instagram, por ahí me pueden mandar mensajito ahorita y yo les contesté volada, este, también te en TikTok, y subo, digo, no subo cosas bailando, pero también estamos por ahí, y en Spotify, en Apple Music, por ahí, también se pueden encontrar todo el disco, esta canción, en plataformas digitales, para que vayan a escuchar. Ahora sí que todos los temas del disco. Oye, súper chido, mira, estaba yo leyendo acá de, de los temas de, de tu autoría, que son seis en este disco de Contundente, ¿hay algún tema que dijeras tú, oye, ¿sabes qué? Se la dedico al tóxico, se la dedico al barbaján, a ese rufián, ¿hay algún tema? Pues mira, de esos temas, son seis que yo escribí completos, y los otros cuatro son coautorías, o sea, que me senté con otras chavas, y platicamos de nuestras experiencias amorosas, y bajamos ahí temas en común, que vimos que también nos había pasado con esos barbajanes, ¿cómo dijiste? Con esos, con esos rufianes, este, entonces, así yo creo que del disco, como, como ahorita ya sané esas heridas, y como ahorita ando, ando acá en mi rollo, como que ya no los extraño, ya no les guardo rencor, si se portaron mal conmigo, pero en ese momento, yo creo que a lo mejor la de, ay, hay una que está bien hot, que se llama, hoy dame el gusto, esa, cuando la terminé de componer, me acuerdo que me salió una lagrimita, yo, así acordándome, entonces, yo creo que esa, fue la que sentí, así como que, en el cora. Oye, y por ejemplo, ahí te va, tocando fibra sensible, tal vez, puede ser, que se te haya acercado a lo mejor a alguien que en su tiempo se pasó de lanza, y ya que, como ven que ahorita ya le está rompiendo duro, que llegara y te dijera así como, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿pero por qué terminamos? ¿no? Ayer, a ver, cuéntanos. Sí, fíjate, sí, sí, ese Rufián, por ahí me mandó un mensaje, ay, qué padre está esta canción del disco, me gusta mucho, y yo, sí, fíjate que él, ese, ese Voldemort, me acuerdo que mi, cuando apenas empezaba a cantar, me acuerdo que tuve una presentación desastrosa, fue mi primera presentación, de que nunca había cantado en frente de la gente, yo, de que con guitarra y voz se me olvidó la letra, o sea, fatal, me fue fatal, y él fue, me dice, es que creo que no estás hecho para ser cantante, me dice, a lo mejor ponte de hacer otra cosa, así súper, súper sangrón, y ahorita, me acuerdo, o sea, no pasa mucho, fue hace como unos dos, tres meses, me encantó esta canción, me da mucho gusto que esté yendo bien, yo sabía que tú tenías el talento, y ahí, ahora resulta, dije. Le pinta crema, Adri, claro que sí, como debe de ser, y aprovechando también toda esta cuestión, por ejemplo, para toda la banda que quiera, a lo mejor también las chicas que quieran seguir tu camino, ¿qué consejo les puedes dar? Porque el mundo, a veces, de la música, de la farándula, es muy bonito, y a la vez también, pues es un poco, un tanto complicado, ¿qué consejo les puedes dar? Yo creo que se rodean de la gente correcta, no me refiero a la gente correcta, a gente influyente, me refiero a gente correcta, de gente que, pues si tú traes un proyecto, y tu proyecto, porque primero que nada, tiene que ser un proyecto que traiga algo, ¿no? Y cuando traes algo, hay gente que se suma, por ejemplo, yo te puedo decir que ahorita mi equipo de trabajo, que son, o sea, punto y aparte del tema de mi disquera, son amigos míos que he conocido, o sea, de cuando tenía, te puedo decir, mil seguidores, 500 seguidores, hasta ahorita, los que tengo muchos o pocos, entonces, yo soy mucho de permanecer con ese círculo, porque uno que estén, digo, involucrados en el proyecto, te puedo decir, porque aquí está mi maquillista, mira, él, por ejemplo, son de los que jalan, o sea, y jalan chilo, pues, tengo otras amigas, entonces, que muchas veces cuando uno como que trae el ánimo, así como que, porque no siempre está como que todo bonito, son las personas como que te motivan, ¿no? A veces uno se ocupa de ese tipo de palmaditas, entonces, yo creo que tiene que ver mucho el equipo de trabajo con el que te rodeas, que sume a tu, a tu proyecto en diferentes áreas, eso es lo que yo he notado, a lo mejor en esto, en este proceso, y pues, obviamente, en mi caso, gracias a Dios, tengo una disquera ahorita que es una chulada, ¿no? Que, que te respalda y todo, pero para llegar a ese punto, tuve que yo trabajar, ahora sí que talacharle por, por mi cuenta, ¿no? Es Afinarte Music, es, es la disquera, ¿verdad? Es, estoy, estamos checando acá, y fíjate, también hubo algo que me llamó mucho la atención, eh, que fue que estuviste presente en la Semana de la Música Latina de los Billboard en, en Miami, anduviste por allá también, ¿qué tal te fue? Sí, pues, nunca había ido, ya estaba yo grabando todo, subiendo a Instagram, así que aquí, primera vez en Miami, miren qué bonito está el Charco, aquí en Miami, están más bonitos que en Tijuana, no, pues, muy contenta, pues, porque, mira, fui a un panel de compositoras, entonces, me tocó estar ahí con Ana Bárbara, estuvo muy chido, porque, pues, manches, yo veía a Ana Bárbara, te buscaré bandida, así, pues, ya sabes, pero, pues, no es lo mismo como que llega la mujer, que aparte de esa altísima, guapísima, yo dije, manches, o sea, ¿en qué momento? Hace, hace, hace una semana estaba en Tijuana y ahorita ya está, de hecho, me tocó, me tocó ver así como que, o le iba a Karol G, o sea, como que artistas que, pues, uno ve y, dice, no manches, ¿no? Entonces, como que ya está ahí en el, en la mera mata, digo, pues, a veces no uso, uno no se lo cree, pero, pues, ha trabajado uno para estar ahí, entonces, estuvo muy padre, porque en ese panel de compositoras se platicó mucho sobre las mujeres en el regional mexicano como compositoras, ¿no? O sea, que, que papel juegan, porque no hay muchas que escriban, de hecho, muchas canciones de, de regional, pues, la mayoría las escriben nombres, pero no porque son buenos, obvio, pero no porque sean mejores, sino porque, pues, ¿por qué? Si me entiendes, por eso empezaron a hacer ese tipo de, bueno, hicieron este panel por primera vez, entonces, estuvo ahí muy, muy interesante. Y, por ejemplo, siempre, siempre quisiste, o, o te, te fuiste por el lado del regional, o antes, a lo mejor buscabas algún otro, algún otro estilo, el urbano, por ejemplo, o, o la cuestión popera, o, o siempre fue cuestión regional. Urbano, no, fíjate, la neta, nunca siento que yo sería un fracaso como urbana, pero, si estuve en el pop, o sea, canté pop, más que nada porque, bueno, caí en una banda pop, no porque lo buscara, sino porque, pues, caí ahí, quería cantar, yo, o sea, si, a lo mejor si hubiera llegado un norteño, hubiera cantado un norteño, pero llegué a cantar pop durante unos cuatro años, más o menos cinco, entonces, ahí, yo, si, de repente, si me escuchas, si me escuchas, me dije, así como que medio popero que me sale, ¿no? ¿Verdad? Entonces, tengo esa influencia. Mi queridísima Adri, fue para mí un gustazo, de verdad, estuvo súper chido, digo, a veces los tiempos, ahora sí que nos, nos andan recortando muchísimo, te voy a ser muy franco, la verdad es que, este, se me hace bueno, pues, y ahorita que estuvimos platicando, eres una, una persona, este, que la va a romper, va a llegar muy lejos, eres una persona, este, muy alivianada, muy chida, y, que, eh, muy humilde, ¿no? ¿Por qué? Porque, porque al final de cuentas, eres una, una cantautora de, 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 del regional, y, y la neta, como dices, no hay muchas, ¿no? No hay muchas chicas que, que estén dentro de, de, de todo ese, de todo ese ambiente, entonces, la verdad es que te mandamos las, las meras buenas vibras, si, algo que le quieras decir a toda la banda que nos esté viendo ahorita en este momento. Pues nada, que si se pueden tomar el tiempo de, de ir a mi Instagram, o Facebook, a seguirme como Adriana Ríos Music, mándenos un mensajito, neta, ahorita que, ahorita que salgamos de aquí en hotel, yo contesto, y, este, como Adriana Ríos Music, ahí en todas las plataformas, vayan, escuchen el disco, estoy segura que al menos una, o más de una les va a gustar, y agradecerte a ti también por el tiempo, estuvo chido la, la entrevista, muy alivianada, el, el rollo, me encantó, súper, muchos thank yous. No, hombre, muchísimas gracias, al contrario, les mandamos un abrazote, y a todo, a todo tu equipo también, que, que al final de cuentas, pues, se vuelven familia, ¿no? De estar día a día, les mandamos un fuerte abrazo, señoras y señores, ahí estuvo Adriana Ríos, presentándonos, eh, su primer álbum, Contundente, muchísimas gracias, ahí en los vidrios, soy X Castellanos, El Diablito.